¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Alexoria y tú eres importante. Amigos, si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo contenido aquí en la casa de tu amigo Alexoria. Así es, tu amigo Alexoria sube un video a la semana. Suscríbete y forma parte de esta hermosa comunidad. También te invito a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram, donde publico frases e imágenes motivacionales que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Amigos, también quiero pedirles un favor. Ayúdenme por favor a quedarse hasta el final del video para que disfruten de todo este contenido. Y si llegan por ahí a encontrar uno que otro video, por favor, no se los salten, ya que es gracias al apoyo de nuestros patrocinadores que podemos seguir creciendo aquí en esta comunidad. También me gustaría pedirles de favor que si está en su corazón, darme un apoyo adicional, busquen en la barra de botones el de Supergracias. Supergracias. Si está en su corazón, darme una donación adicional para seguir creciendo aquí en mi canal y mejorar mi contenido. Se los agradecería de corazón. Y después de estos breves comerciales, comencemos con el tema del día de hoy. Amigos, muchas veces, cuando después de cierto tiempo de estar trabajando y desarrollar todos nuestros proyectos, habilidades y llegar a un cierto nivel, esto puede ocasionar en las demás personas envidia. Porque es muy cierto, las personas muchas veces nos pueden ver en la parte más alta de nuestra carrera profesional o personal. Sin embargo, no saben todo lo que hay detrás de eso. El esfuerzo, la dedicación, la constancia. Y todas las noches de desvelo que has puesto para llegar ahí donde estás. Sin embargo, estando ahí, muchas personas se van a acercar a ti para ponerte el pie, para tirarte, para desanimarte, para hacerte sentir mal. Sin embargo, hoy estoy aquí para recordarles que ante estas situaciones o ante estos momentos de adversidad, brilla. Así es. Sonríele a las personas. Demuéstrales que estás donde estás por tu esfuerzo. No porque alguien te haya apoyado. No porque seas el recomendado de... No porque seas la persona que llegó y nació de la noche a la mañana. No. Demuéstrales que detrás de ti hay toda una historia de esfuerzo, de trabajo y dedicación. No permitas a las demás personas que te vean cabizbajo, que te vean con cara taciturna. No. No sonríe y vuelve a sonreír. Que tu mayor virtud sea la sonrisa. Brilla y brilla. Deslumbra a todo mundo. Que se vea en estos momentos de adversidad. Que estás totalmente preparado. Y que tienes las capacidades y las habilidades necesarias para confrontar no solamente esto que te está pasando, sino cualquier otro reto que llegue ante tu vida. Disfruta cada uno de estos instantes que estás viviendo. Porque por algo trabajaste y por algo te esforzaste. Para llegar ahí donde estás. No permitas que personas ajenas o terceras personas se metan y vengan a destruir lo que tú, con mucho esfuerzo y dedicación, construiste. Así es, amigo. Brilla intensamente. Amiga, sonríe. No permitas que nada te desanime. Sí, es normal. Ya se los he dicho en otras ocasiones. Que de repente duele, nos ponemos tristes o nos desanimamos. Pero, no lo olvides. Respira. Cierra los ojos. Evoca tus momentos más felices. Y recuérdate a ti mismo. Porque estás ahí. Y verás. Que tendrás la suficiente energía para seguir brillando sin que nadie te apague. Así es, amigos. No lo olviden. No hay nadie mejor que tú mismo. Y la mejor versión de ti es la que tú has estado construyendo. Y por eso, los pájaros de mal agüero empiezan a rondar. Pero, así como llegan, se van. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Les pido, por favor, que me apoyen a dejarme un like. Que me escriban un comentario. Que me digan qué les pareció este tema. Si tienen algún otro tema que quisieran que toquemos en este canal. Para mí, sería un placer poder trabajar. Amigos, me despido. No sin antes recordarles que yo soy Alex Oria. Y que tú eres importante. Amigos, les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Y besos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Y no olviden de brillar, eh. No dejen que nadie les apague su luz. Nos vemos. No. No. Ni. 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 Gracias por ver el video